¿Estás contento con la educación que recibes? Pues alrededor de mil niños, niñas y adolescentes del Perú dijeron que sí. Esto se estupo con los resultados de la encuesta La Voz de los Niños en el Perú, realizada por Ipsos Apoyo y el Grupo Inclusor de la Infancia, para saber qué opinan ustedes sobre la educación. Según los resultados, a casi todos los no adultos peruanos les gusta ir al cole, porque aprenden cosas nuevas y pasan tiempo con sus amigos. Aunque la mayoría busca información para sus tareas en Internet, sobre todo en las zonas urbanas, menos de la mitad tienen acceso a este servicio en sus coles. En las zonas rurales y el campo, la mayoría se informa con periódicos y libros. De cada 100 no adultos, 17 quieren ser ingenieros y otros 17 médicos. Sin embargo, 52 de ellos, o sea, más de la mitad, piensan que las matemáticas son difíciles o más o menos difíciles. En resumen, con esta encuesta se demuestra una vez más que los no adultos no son tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones que los involucran directamente. Su voz no está escuchada y no se les consulta sobre temas donde ellos deberían ser los protagonistas. A ver si esta encuesta ayuda en algo a solucionar la situación. Tener un niño, formar una familia, es cosa seria. Por ello, desde el año pasado, cada tercera semana de septiembre está dedicada a prevenir el embarazo adolescente, sobre todo en regiones muy vulnerables como la selva. Y es que mientras en todo el Perú, de cada 100 no adultas, 13 salen embarazadas, en la selva la cifra promedio varía entre 20 y 30. La principal causa es la falta de información sobre métodos anticonceptivos, o sea, poca o casi nula educación sexual en los coles. Por ello, el Ministerio de Salud está organizando campañas informativas, preventivas y de sensibilización en las que participan no adultos de todas las ciudades del Perú. El Ministerio de Educación también se puso las pilas y ha incluido a la educación sexual dentro de los temas que se tienen que enseñar sí o sí en los coles. La idea es que ustedes tengan la información y recursos necesarios para prevenir los embarazos adolescentes, pues esto compromete sus vidas a temprana edad, además de poner en riesgo la salud de las no adultas que llevan el bebé. Ya saben chicos, prevención sí, embarazos no. En los últimos 30 años, más de medio millón de hectáreas de bosques secos de la costa norte del Perú han sido deforestadas por taladores de árboles informales que buscan obtener carbón y otras fuentes de energía a costa de nuestro ecosistema. Los más afectados son los bosques de Piura y Huancabamba, que ya han perdido la cuarta parte de su extensión. Y es que para cortar un árbol se tiene que quemar todos los arbustos o plantas que lo rodean y así facilitar el trabajo a los taladores. ¿Y el ecosistema? Pues queda destruido por completo. Aunque las autoridades tienen conocimiento de este problema, es poco o nada lo que hacen, según ellos porque no cuentan con los recursos suficientes para proteger y cuidar estas áreas. Mientras no se tomen acciones concretas como endurecer las sanciones para los taladores e invertir en el cuidado de nuestro ecosistema, animales como la pava liblanca, el oso de anteojos, el zorro de sechura o árboles como el algarrobo y el sauce seguirán desapareciendo al igual que su hábitat, los bosques. ¿Qué nos quedará? Pues desierto y más desierto. Los pobladores de Tacna llevan varios días protestando contra la minera Southern Perú, pues ésta pretende ampliar la planta concentradora de Toquepala, o sea, el lugar donde se almacena todo el mineral que extrae la mina. Y es que el pasado miércoles 21, esta minera presentó en audiencia pública un estudio de impacto ambiental que según los pobladores es inexacto y está hecho para favorecer a la minera. Ellos dicen que con la ampliación de este proyecto no habrá suficiente agua limpia para regar los sembríos, pues la mayoría se utilizará en la mina. Además, la cantidad de relave o desperdicio minero que producen se incrementará, lo cual para ellos es una amenaza de contaminación a sus tierras, ríos, plantas y animales. Y aunque en las protestas contra este proyecto se han realizado bloqueo de carreteras y marchas por toda la ciudad, los tacneños piden se abre el diálogo con representantes de la minera y las autoridades pertinentes, para así llegar a un acuerdo de manera pacífica y que beneficie a todos. Señores autoridades, en sus manos está atender este problema antes de que la situación se ponga peor. ¿Sabes que hay libros para todos los gustos? Pues sí, hay libros sobre historia, sobre arte, libros para aprender matemáticas, para cocinar o para entender otros idiomas, libros de poemas, de cuentos, de chistes, libros muy complejos y otros muy fáciles de leer, es decir, libros para todos. Y es justamente esta gran variedad lo que se celebra cada 21 de septiembre en el Día de la Bibliodiversidad, que además fomenta el amor por la lectura. Y una de las campañas realizadas en el Perú por este llamado Día B fue la suelta de libros, o sea, dejar un libro tuyo en un lugar cualquiera para que alguien más lo encuentre y lo lea. En Lima, muchos no adultos intercambiaron libros y dejaron más de uno para que otra persona también lo disfrute. Eso sí, cada libro llevaba en la portada una frase que decía más o menos así, este ejemplar no se vende ni se alquila, tampoco se queda. Una vez que ha sido leído debe volver a ser liberado para que alguien más lo lea. Entonces, a leer se ha dicho.